Bienvenidos al Super Volley, segundo weekend en el Palacio Celeste, en el República de Venezuela, para Bolívar UPCN. Sin lugar a dudas, Hugo, uno de los partidos más importantes que puede presentar nuestra Liga. ¿Por qué digo esto? Porque uno viene de ser pentacampeón y el otro ganó cuatro consecutivos. Es decir, los últimos nueve títulos de la Liga Argentina van a estar aquí en esta cancha. Los dos vienen invictos, uno le ganó a gigantes en Neuquén. Hablo del pentacampeón de UPCN. Y en esta cancha, el equipo de Javier Weber le ganó a Obras 3 a 0. Promesa de gran partido. Yo, como decía mi querido Twister, uno de los mejores partidos que puede presentar la Liga. Un placer tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Acostumbrándote al calor, me dijeron. Con un poco de frío todavía. Pero bien, muy bien. Feliz de estar acá de nuevo. Y justamente acá en Bolivia para ver este partidazo, como vos bien comentaste recién, porque en los últimos nueve años estos dos equipos fueron protagonistas absolutos de la Liga. Lo van a seguir siendo, obviamente, este año, porque los dos equipos van a querer ganar la Liga UPCN, volver a ser el campeón. Y Bolívar sacarle estos últimos cinco campeonatos que tuvo el equipo de San Juan. Así que, sin duda, después también del último 3-0 que le puso UPCN en la final de la Copa Clava. Bolívar va a querer seguramente hoy en su casa demostrar que es un muy buen equipo como lo es. Y tratar de mantenerse, porque lo tenemos en la ciudad, como primero, como líder de esta Liga Nacional. Así que vamos a ver hoy qué partido se va a dar. Seguramente desde el lado técnico, un partidazo. Un partido que es en el segundo weekend, pero que puede influenciar mucho al final de la primera fase. Digo, porque es una diferencia que puede marcar algo entre dos equipos que van a estar peleando entre los cuatro de arriba, seguro. Si hoy UPCN consigue una victoria, lo desplazará a Ciudad de este primer puesto que tiene el equipo de Hernán Ferraro. Para conocer más del local de Bolívar y también del pentacampeón UPCN, la presentación para Mariano Salusky. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José. Hola, Hugo. El placer de saludarlos. En lo que será una nueva edición del clásico del gole argentino, el partido número 50 entre Bolívar y UPCN. 29 veces ganó el equipo celeste de Bolívar, 21 veces ganó UPCN. Perdón, 28 veces había ganado Bolívar, 21 veces ganó UPCN. Para eso el equipo de Javier Weber, para seguir ganando en esta cancha ante UPCN, va a apostar a Pablo Kukarzeb como puesto titular, jugando con Mauricio Chirivino como cruzado. Es la gran carta que tiene el equipo de Javier Weber. Quien no está en cancha es el montenegrino, Milos Kulafik. Recordemos que Bolívar ganó los últimos cuatro partidos ante UPCN que se jugaron en esta cancha en la temporada pasada. UPCN que le ganó el último 3 a 0 en la final de la Copa Club, tendrá el mismo equipo con el que ganó esa final jugada en Almirante Brown. Por eso, Filardi será titular, a pesar de que traía unas molestias en la rodilla. Y Alexiev, quien se sigue recuperando del tobillo, el búlgaro estará afuera. Zona Rus, de Río Uruguay Seguros, es un lugar pensado para tu tranquilidad. Y cotizar, contratar un seguro, o si ya estás asegurado, acceder a la información de tus pólizas. ZonaRus.com.ar Así está el República de Venezuela, últimas indicaciones de Fabián Armoa, las últimas indicaciones también de Javier Weber, así está la tabla de posiciones con Ciudad. El equipo de Hernán Ferraro que ganó este fin de semana y como visitante frente a Alianza y Puerto San Martín, es líder con 9, 8 para UPCN, que viene de ganarle justamente a Gigantes por 3 a 0. Tercero está Lomas, que le ganó 3 a 2 a la Unión, en uno de los partidos más atractivos que tuvo este fin de semana. Obras tiene 7, Bolívar con 5, que quiere alcanzar el segundo puesto. Pilar Bola y con 5 que se recuperó de lo que fue la derrota 3 a 0 el fin de semana en el televisado y ganó a los dos como visitantes, ante Puerto y ante Alianza. Mucha expectativa, un poco de hambre, lógicamente, a las 10 de la noche. La gente aprovecha y se alimenta todos los flashes para buscar la cara de los jugadores de Bolívar y también de los de UPCN, porque dentro de esto de UPCN, por ejemplo, está Javier Filardi, uno que a Bolívar le dio muchísimo. Sí, durante muchos años Javier Filardi le dio mucho, como vamos a decir, José. No solamente muy buen nivel desde su juego, la parte humana también le ha dado muchísimo a los grupos para hacer crecer este equipo de Bolívar. Y también, obviamente, ahora todo eso lo está transportando Javier Filardi en el equipo de UPCN ya hace años también, siendo su capitán. Señoras, señores, ahí está Kulafich. El opuesto, un serbio de un lado y un montenegrino del otro. Bien por UPCN que tira camiseta para los hinchas de Bolívar. La imagen de Garroc, Javier Filardi. De él hablábamos, el libro. Este es el capitán de la selección. Pablo Guzmán que se saluda con el sargento Rafa. Alex Siep que no va a estar. El chimbero Molina. Y el abrazo entre Weber y Armoa. Lo propio con Carlitos León. Señoras, señores, últimos segundos. Estas son las autoridades, Marian, del partido. Primer árbitro de la Federación Metropolitana, José Luis Barrios, Oriundo de Morón, que va a estar como árbitro principal del encuentro. Quien lo va a estar acompañando es este hombre, a quien lo vemos, Mauricio Luege, de la Federación Bonaerense. Hablan Barrios y Luege. Así va el local. Así va Bolívar. El equipo que dirige Javier Weber. Twister. ¡Dámenlo, Nau! Ahí tenemos el equipo de Bolívar. Con el 7, Chirivino. El 10, Bruno. El 13, Part. El central, Brasilero. El 11, Cungarset. El 1, Rafael. El 5, Pablito Krer. Y el 16, Alexis González, el líbero. El técnico, Javier Weber. Bien. La imagen de Javier Weber, el Tortu. Rodrigo Martínez Granado. Uno de sus asistentes. Tortu García, el otro. Ganó cuatro ligas con Bolívar. Así va el Penta. Así va UPCN. El equipo que dirige Fabián Armoa. ¡Dámelo! ¡Dámenlo! Ahí está, UPCN de San Juan con el 9, Brascovich. El 14, Filar. Y el 18, Ramos. El 7, Uchikov. El 10, Lazo. El 12, Krasmanich. El 4, Garroca. El líbero, el técnico, Fabián Armoa. La imagen de Fabián Armoa. Octava temporada en el equipo. Cinco ligas consecutivas para este equipo. Que viene de ser medalla de bronce. En el último mundial jugado en Brasil. Y que la verdad que ha llevado el voley argentino a lo más alto. UPCN. Hoy es el partido número 344 de Fabián Armoa dirigiendo UPCN. Ganó 263 y perdió 80. Muy buen récord la imagen de Chiri. El armador ex Boca. Señora, señores. Este es el armador de UPCN. El rosarino, el Pucho Brascovich. Así está el Palacio Celeste. Por supuesto que estaremos actualizando todo lo que tiene que ver con el voley argentino. Tanto en la A1 como en la A2. Con el voley internacional. ¡Ah! Y te vamos a contar algo de las Panteras. Pero para más adelante. Brascovich. Este es el armador. Sebastián Brascovich jugó en Formosa. En aquel equipo que le cortó un invicto de 57 partidos a Bolívar en el 2008. Fue el armador de ese equipo formosero. Mariano Saluki con toda la data en esta transmisión. Ahora sí va a comenzar el partido. Luego es que le dio la pelota a Brascovich. Lindo clima. Como siempre los lunes con el Superbola y por Teisepor y con esta producción de torneos. Una costumbre sana y necesaria. Ahí se viene Brascovich. Superbola y en la pantalla de Teisepor. Rafa que va con Chiri. Chiri que busca por el centro para que vaya a Crear. No puede cerrar Martín Ramos. Bolívar empieza ganando 1 a 0. En el arranque. Duelo de centrales. Pudo Crear. Empezó bien Chirivino. Tirando una pelota rápida. Al centro con Pablo Crear. Separado de la red el Chiriivino. Igualmente se fue muy bien este primer tiempo. Garro que lo busca Brascovich. Para atrás con Lazo. Lazo. Está jugando de titular por Alexiev. El búlgaro. Quien tampoco estuvo frente a Pilar en el televisado pasado. No. Lo habíamos visto en la final de la Copa Clá con un esguince muy grande en el tobillo. Todavía se sigue recuperando. Esperan a que el jueves recién pueda hacer la entrada en calor y volver. No ha podido debutar todavía en la liga Alexiev. Este Chirivino. Chirivino. El sargento Rafael. Punto, punto del brasileño Rafael de Oliveira. 2 a 1 gana Bolívar. Lazo lo buscó bien a Rafael desde el saque. La puso perfecto el brasilero en la recepción. Después atacó muy bien alto y largo. El Chirivino usando esa recepción perfecta para Rafael. El ex Vivo Minas. La temporada pasada vino la Argentina para jugar en Bolívar. La duerme. La duerme en la red, Rafa. Los dos equipos seguramente van a empezar a tirar el saque. Al menos le comienza seguramente de partido para ir probando un poco las recepciones. Los dos armadores con la pelota bien arriba de la cabeza. Se puede dificultar bastante el bloqueo adversario. Atención, Twister, con respecto al saque que estaremos premiando. El saque más veloz de este partido. El premio Banco Nación aparece. ¡Kuka! El ruso va a Pablo Kukarzev. Punto para Bolívar. Gana el equipo local 3 a 2. Otra buena recepción de Bolívar. La va a ganar bien alto. Kukarzev por dos. Sin bajar el brazo. Contra el bloqueo de Javier Filari. Hoy es el primer partido como titular de Kukarzev. Que en la fecha pasada ingresó por Kulafik y marcó 8 puntos. Ahí está Braskovic. Sebastián que va con Krizmanovic. Krizmanovic llega por el centro. Punto del central. Llegó bien Peter Krizmanovic. Ahí está bien alto. No cerró. No podía pegarle. Había quedado bastante alto. Y con la punta de los dedos pudo tirar esa pelota ahí justamente en la laguna. Donde nadie puede llegar. Este es Uchikov. Ojo que puede ser candidato al saque más veloz. Pero aprofó. Sin duda. Chiribino. Uy, Rafa pegando como saqueero. Sí, Rafa. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Ahí lo vemos. En la paipa la pelota por 6. Había saltado directamente el bloqueo. Dos bloqueadores de UPCN en el primer tiempo. Y entró Rafael sin problemas por 6. Ahí sacaba Kuka la pelota de Filardi. Filardi quiere meterla a diagonal. Lo logra. Punto del capitán. Punto, punto de UPCN. Javier Filardi. Un ex bolívar. Muy buena diagonal de Filardi. Primero la recepción. Después llega volando. La puso en la línea. Otro también que puede ser candidato al premio. El saque es Rafael. Le pega fuerte. Seguro. Chiri. Lo busca Barra. Ay, la pelota que salvó Garroch. La tiene que pasar el Pucho Brascovici. Ya lo hizo. Y este es Kuka que va con Chiri. Chiri, 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 Chiri. No fue magia. Fue Chiribino. Punto para Bolívar. Ahí está Chiribino. Tocaba segunda. Se quedó un poco a último momento. Ahí tendría que haber saltado un poco antes Nicolás Lazo. En esta pelota. No tenía al zaguero. No tenía a Kuka Arcev que había dado el apoyo. Y muy bien Chiriibino en el toque de segunda. Ahí lo vemos detrás de Nico Bruno Luciano. Luciano Guedes. Exprofe de... Dede, perdón, del exprofe de Bolívar. Junto a su hijo. Acompañando lógicamente a Bolívar. Así como hablábamos de un clásico necesario, el de los lunes para Bolívar. Es un clásico venir a ver a su equipo, a este Palacio Celeste. 5 a 5. Kriymanovic que sacaba. Chiri, vino. Uy, qué bien lo buscó a Barra. Punto del brasileño. Punto de Bolívar. Aparece por el centro bar. Buena recepción de Alexis González. Perfecta esa pelota. Bien alta. La fue a buscar Barra. Ya no cerró el golpe. Es un gol muy alto para la Liga Nacional. Había saltado Ramos prácticamente en opción. Con 2-9 es el más alto de todo el torneo. Sí, eso iba a decir. Justamente 2-9. ¡Uchikov! Carrote. Punto de UPCN. 6 a 6. Parejito. Lindo en el arranque. Lindo. Y aparte este es otro que no perdona. Uchikov, el opuesto búlgaro. Ahí vemos la recepción de Garrok. Tiene la paralela libre. Fuerte y al fondo. Braskovic que saca la pelota. Le cae a Nico Bruno que va con Chini. Chini que busca por el centro para creer. ¡Otra buena jugada en defensa de Garrok! Y Uchikov que aparece pegando por la punta. La pelota. Ahora es defendida por Nico Bruno. Rejugable para UPCN. Braskovic que lo busca la aso. Alexis González que defiende. Va a Nico Bruno por esa pelota. Después se choca en Alexis. Y Rafa. Punto, punto para UPCN. UPCN está arriba. UPCN manda 7 a 6 en el arranque. Muy buena esta diagonal de Nico Lazo. La tuvo un poco Alexis González. Se tiró como vimos Nico Bruno. Pero no llegó a pasarla nuevamente Bolívar de este lado. 2 para Lazo. 1 por posición 4. 1 por posición 2. Chiri vino para atrás con Kukar. ¡Cee! La pelota quedó dormida en la red. No pudo el ruso Kuka. 8 a 6. Gana UPCN y llega arriba al primer tiempo técnico en este primer set. Gana por 2 el equipo de Armoa. La red de En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entra a buenosaires.gov.ar barra red en Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Tenía esta pelota Kukar Cep prácticamente sin bloqueo la última. Había jugado muy bien Chiri vino esta pelota para atrás por posición 1. Estaba muy cerca de la red. Está recibiendo muy bien Bolívar. Esto le da la posibilidad a Chiri vino de distribuir a Piacere sobre todos sus atacantes. Y en este caso justamente tenía que ayudar un poco Nicolazo por las dudas que no pudo tocar la pelota de segunda. Lo dejó casi solo Kukar Cep que le pegó a la red. Nuestro hashtag Volei en TIC. Ahí saca Braskovich la pelota de Chiri. Chiri que lo busca Kuka. Esta sí la de Pablo Kukar Cep el ruso aparece. Llegó bien ahora por la punta de la exciudad. Descuenta Bolívar. Ahora sí la misma pelota repitió para darle confianza. Confianza. Chiri vino a Bukar Cep. Perfecto. El opuesto a Argentina. Saca Chiri. La pelota de Filardi en recepción que va con Braskovich. Uchikov. Uchizuma. El búlgaro pone el 9 a 7 para UPCN. Que gana por dos. Sin problemas Uchikov por cuatro. Le va a pegar Alda. Se voló un poco. Mirá. A último momento voló un poco las manos Bukar Cep en bloqueo. Le pegó en el medio. Bloqueo fuerte y alto con una eficiencia muy buena por ahora de parte de Uchikov. La durmió Nicolazo en la red que viene de ser el río Uruguay. Mirá. Escuchá. Me quedo dormido yo. DJ no se las dejen mucho al Twister que viene con el cambio de horario. No más de una por set. No. Lazo viene de ser el río Uruguay Seguros. Y el saque más veloz ganó el premio Banco Nación también. Claro. La semana pasada la apertura de la liga ante Pilar en el triunfo por 3 a 0. Mientras tanto era el cuarto error de Bolívar. Uno solo de UPCN. El saque de Bukar Cep hasta ahora es el más rápido con 81 kilómetros por. Usted no... Por ese premio no podrías competir, ¿no? No, no. Por velocidad no era el tema. No, es que no había... No había... No estaba la pistolita que pidiese la velocidad. Gracias a Dios, ¿no? Menos malo. Si no daba negativo, ¿no? Sí, sí. Se ponía en rojo. No marca, decía. Marca a partir de los 20. No funciona, no funciona, decía. Hasta 19... Lo suyo era más táctico. Sí, sí. Siempre me escondía atrás de eso. Lo de Quaini era más bomba. Lo charlábamos la semana pasada. Quaini tiraba fuerte. Ahí está Uchico. Punto de Uchico. Punto de Uchico. Barrios dice yo, yo, adentro. Fue buena, fue buena la pelota. La vio bien Barrios. Uchico la dejó pasar. Sobre la paralela, Nico Bruno le cerró ahí. A último momento cierra también más en la diagonal. Todavía la deja pasar. Y fue buenísima esta pelota. Tercero goleador del partido. Ahí va Uchico sacando la pelota de Nico Bruno que va con Chiri, Chiri. El ex Boca lo busca a Bar. Bar. Llegamos por el centro. Y ahora Chris Manovich que afloja. La pelota de Rafa. Rafa que va con Chiri, Chiri que lo busca a Bar. Bar. Chris Manovich. Manos a la obra. Punto de bloqueo de UPCN. Y ahí está. No pudo cerrar en el ataque Chris Manovich. Y después muy bien lo siguió. Dio un paso a la derecha para ponerse bien adelante de Bar. Porque sabe que Chiri vino le gusta esta pelota con Bar. Lo bloqueó perfecto. Uchico que sacaba Chiri. Lo buscaban a Rafa. A Nico Bruno. Perdón. Aparece ahora Uchico pegando como zaguero. Uy, qué bomba. Metió Uchico. Punto, punto, punto de UPCN. UPCN se dispara. Saca la máxima. Gana tres a no. Está igual que lo lo quiero. Tiempo de Weber. Vamos. No jugamos más. V de arriba la B. Menos con el pase acá. Y acordate. Ramos se queda parado en el medio. No corre. No va atrás del primer tiempo. Se queda parado. El otro va donde va el primer tiempo. Distancia larga. Jugamos. ¿Estamos? ¿Eh? Distancia con Rafa Novich. Con el otro se queda en el medio. Y le podemos jugar en los autuelos el primer tiempo. Vamos. Vamos. Bien táctico este timeout de Javier Weber sobre fundamentalmente Chiri vino. El orden de la distribución. En qué manera Ramos está parado bloqueando o tratando de bloquear obviamente cada pelota. Ahí se viene Uchikov. Uno de los dos búlgaros que tiene el equipo de UPCN. Chiri vino con Nico Bruno. Triple bloqueo. Garroch que iba para defender. Nico Bruno metió la diagonal bien larga. Pota, pota de Nico. El nacido en Avellaneda. Muy bien Nico Bruno. Y justamente pegó donde Javi Filardi había decidido casi ni saltar para buscar un bloqueo positivo. Pero la pegó fuerte, alto y al fondo Nico Bruno. Perfecto esa pelota. Qué lío ayer en la casa de Nico Bruno, ¿no? Sí, él es independiente. Y la mamá de Razzi. La mamá de Razzi. Ahí va Uchikov. Calentó el brazo Uchikov. Lo tiene caliente. Lo tiene caliente cualquier pelota que está pasando por la mano de Uchikov. Ahora en el medio del bloqueo de Bolívar. Imposible para la defensa. Si no lo paran un poco en bloqueo para la defensa va a ser realmente muy difícil. Tiene cinco puntos goleador. Chiri lo busca Rafa que aparece pegando como saquero. Filardi que no podía. Punto, punto, punto. Punto de Bolívar. Descuenta Bolívar. 14 a 11 en el primer set. Ahí está, lo vemos. Segunda pipe. Segunda pelota por seis de Chiri. Vino para Rafael. Saltando en opción el bloqueo de UPSN sobre Barth. Y entra sin problemas por seis, Rafael. Hablabas de Uchikov y calentó el brazo. Uchikov es el jugador de UPSN que más puntos le convirtió a Bolívar en un partido. 27 puntos en la primera final del año pasado. Nunca en todos los partidos que habían jugado un jugador de UPSN había marcado más de 27 puntos como Uchikov. Ya sentado en la liga, ya siendo determinante. Lo que tanto cuesta a veces encontrar opuestos, UPSN lo tiene garantizado con Uchikov. El nivel del búlgaro seguramente antes de venir también a UPSN había sido muy alto jugando en Italia. Y vino acá y realmente volvió a demostrar. Ratificó lo hecho. Exactamente. Su buen trabajo anterior y sigue creciendo, por supuesto. 16-11, 5 de ventaja, segundo tiempo técnico, arriba UPSN. Y de hecho lo que decías, volvió a la selección búlgara Uchikov después de su campaña en UPSN. La va a agarrar el otro. Pero igual cuando, ve así, todas las jugadas buenas, bueno, como pase Alexis. Como que el otro, cuando pasa, después queda un poquito desacomodado. Entonces ya tienen que jugar para otro lado. ¿Está bien? Pero aún así, si le sacan a Alexis, va al lado derecho. ¿Está? Del lado derecho que tenga que jugar acá. Y además siempre se va antes al medio a jugar al medio de los dos. ¿Sí? Seguimos con nuestro plan, muchachos. Seguimos con nuestro plan. Fundamentalmente Fabián Armoa, dando las indicaciones de evitar, fundamentalmente, a Alexis González en la recepción, al líbero de Bolívar. Sabemos de su capacidad excelente en recepción. De hecho, puso prácticamente todas perfectas en lo que va del partido. Y buscar a Nico Bruno, más que nada cuando tiene que atacar. ¿Sí? Porque cuando a un receptor atacante le sacan constantemente, y después tiene que salir a atacar, se le complica. Ahí estaba justamente buscándolo a Nico Bruno en la recepción. Pero aparece Rafa para meter esa diagonal. Punto, punto de Bolívar. 16 a 12 es el primer set por Texas For. Estamos con el Super Volley, con la producción de torneos, con César Zanassi, con Martín Danesa, la producción, Jordan Galicchio, la producción periodística, te cuenta, te analiza todo por esta pantalla. El twister Hugo Conte, la data, las estadísticas, todo lo que pasa en el mundo del voley con Mariano Salusky. Este es Javier Weber. José, déjame decirte la diferencia de 5 errores de saque de Bolívar, uno solo de UPCN. Ahí llega Rafa. Rafa que va con Chiri, Chiri para atrás con Kuka. Kuka que pegaba, no podía cerrar el bloqueo. Punto de Kuka. Punto de Kukarzeb. Apareció el ruso. Sí, apareció Kukarzeb de nuevo por uno. En el medio del bloqueo, bloquea y afuera. Tiene que lograr un par de pelotas más Kukarzeb, ¿eh? Hacer punto, así logra una buena continuidad y una buena posibilidad también de lograr seguridad. ¡UCHIKO! ¡Milmuro! Apareció Kukarzeb, ahora metiendo una etapa. Bien por el ruso, descuenta Bolívar. Mirá cómo le abre la mano derecha. Último momento. Estaba prácticamente para bloquear en diagonal y abrió la mano derecha de cerro perfecto a esta paralela. Con una mano. ¡Mía! Grita acá Rocky. Lo busca Uchikov que va por la revancha. Triple bloqueo. Cobertura de Alexis. ¿Cuál piso? Nico Bruno la tiene que pasar Rafa. Se molestaron entre Rafa y Chiri Vino. Después aparece por el centro Martín Ramos dándole solución. Punto, punto de UPCN. Cómo te facilita todo Ramos. Twister, ¿eh? Sí, muy bien. Perfecta esta defensa de Alexis González. Y después Ramos con el bloqueo que estaba prácticamente ahí de Pablo Crer. Que fuerte bloqueando también a Pablito Crer. Logró justamente con esta muñeca perfecta de Martín Ramos. Borrela despacio, sin pegar fuerte, pero muy bien técnicamente. Lazo que sacaba. Buena bomba de lazo. Ahora quiere Pablo Crer el Rosarino. Y por el centro. Pudo ante su compañero de selección. Punto de Crer. Punto de Bolívar. Ahí está Pablo Crer. Con doble bloqueo prácticamente estaba también ayudando en posición 4. Javier Filardi y Martín Ramos desde 3. No pudieron parar a Pablo Crer. Segundo para el Rosarino. Se viene Rafa, el sargento. Ahí va el brasileño. Pelota larga. Afuera. Vuelve a fallar con el servicio Rafa. Y si está tirando Rafael, seguramente es uno de los saques más fuertes que tiene Bolívar. Es necesario que alguno de los jugadores, más allá de la cantidad de errores, por supuesto, quizá en algún momento, es manejarlo también el error, pero tiene un poco como licencia de tirar fuerte, porque obviamente tiene un muy buen saque. Tres errores de saque de Rafa, seis de Bolívar. Pelota vendida, Cris Mano. Cris Mano. Regalo del cielo. Apareció Pitar. Punto, punto, punto para UPCN. Pitar Cris Mano. El serbio pone el 20 a 15. Sí, vuelve a pedir tiempo Weber. El error en el saque está clara, pero cada vez que repasamos la pelota, ellos están 90% de recepción de ataque, muchachos. Si no forzamos el saque, no hay partido, porque nosotros vamos a estar al 50. Si nosotros no lo ponemos a ellos al 50 de recepción de ataque, no hay partido. Entonces, lo tenemos que poner al 50 con el saque, ¿sí? A costa de errar, ¿sí? A costa de errar. Fuimos parejo, parejo, hasta el 9, ¿eh? Y después sacan diferencia, ¿sí? Ellos juegan a no errar el saque. La recepción está llegando perfecta. O subimos la rotación, o forzamos el saque a costa de errar. Bueno, un poco eso. Mirá el gran Fisto Paulucci. Fisto Paulucci, un abrazo grande. Contento porque Azul logró la clasificación a la A2. En un ratito vamos a hablar de la A2, hay muchos contentos. Sí, muchos, ¿no? Vos también. Por supuesto. Tu ferrito clasificó también. Por supuesto. Con el chapa, con el chapa que ya no juega, pero dirige Hernán. Abrazo para él. Y Nico Fraud, ¿no? Sí, claro. En un rato repasamos todo lo de la A2. Y te voy a contar algo, vamos a estar haciendo el preolímpico de las Panteras. Ya lo dijiste, no lo aguantaste. Tengo incontinencia verbal, Twitter. No lo aguantá. No lo aguantá. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar con vueltas, Twitter? Está bien. Qué buen punto. Vos, buena diagonal. Ahí está. Kukarzev de nuevo por posición 2. Prácticamente todos los puntos de Kukarzev entre posición 2 y posición 1 de saquero. Sí, solamente uno de bloqueo. Tiene 5 puntos, el goleador junto a Chicovi. Ahí aparece Braskovic. Braskovic que lo busca a Filardi. Filardi. Punto. Punto de Javier. Punto de un PCN. El ex Bolívar aparece. Bien Filardi. Pelota cerrada. Después empieza a correr en diagonal. Y pega esta diagonal con Kukarzev. Que vuela en el bloqueo a agarrar la paralela. Y perfecto. Muy bien técnicamente Filardi. Esta diagonal. No lo podía aguantar, Twister. Vamos a estar en los Juegos Olímpicos del 5 de agosto al 21. Y las Panteras van a buscar la clasificación en este preolímpico en nuestro país. En Bariloche. Del 6 al 10 de enero. Una linda fecha. Y estaremos junto al equipo de Orduna. Buscando ese sueño que tienen las Panteras de llegar a un juego olímpico. Qué buena noticia que acabas de dar. Para toda la gente poder ver esta clasificación de las Panteras. Buscando la clasificación de Desbariloche. Con mi amigo Mila Magister. Ahí presente seguro. Ahí va Uchikov. Uchikov pegaba. Había toque de red. ¿De quién? De Thiago Barca. Nico Bruno. Punto, punto para UPCN. UPCN lo gana. 22 a 16. Son nuevos. Nueve los errores no forzados de Bolívar. Uno solo de UPCN. Muchos errores. Exactamente. Es una gran diferencia esta. Lo marcaba Weber. En el timeout precedente. No solamente por el ataque al 90% prácticamente que está UPCN. Sino también la sumatoria de errores que está haciendo su equipo. El único error de UPCN fue de saque de Nicolazo. No tiene ninguno en ataque. Mientras tanto cambia en Bolívar. Ingresa Lioca por Chiribino. Está Lioca local. El nacido en Bolívar por Chiri. Kulafich está bien. Sí, sí. Es suplente. Se decidió por Kuka. Ahí sacaba Kuka. La pelota de Bruno. Bruno que va con Lioquita. Lioquita que lo busca Baru. ¡Uy! Barth. Barth. Gana siempre Crismánovich por el centro. Muy bien. Muy bien Crismánovich desde el centro. Porque aparte lo vio que giraba para posición 1. Y le cambió allá arriba. Las manos. Las dos manos. Directamente para esa posición y bloquearlo. Set gol para UPCN. Falla Filardi. 24 a 18 la imagen del cordobés. Estas son las cosas que seguramente no hay que cometer. Estos errores. A ver, Filardi no sacó el salto para meterlo. Para que tácticamente su equipo pueda bloquear. Y sacó después hacia afuera. Estos errores no. Ahí va Nico Bruno. Le da garrote largo. Señoras, señores. Punto, punto. Punto para UPCN. UPCN se queda con el primero. 25 a 18. Empieza con el pie derecho. El Penta. 1 a 0. Pausa. Y ya venimos. Y el Penta campeón ganó el primero. 25 a 18. Te lo cuenta toda la banaliza. Porteis Sports. El Twister. Hugo Conte. Ahí tenemos las estadísticas del primer set. Ningún punto de saque. En el ataque 15 puntos para UPCN. 13 para Bolívar. En bloqueo 2 para Bolívar. 1 para UPCN. Perdón. 1 para Bolívar. 2 para UPCN. En el reno forzado 10 puntos le dio. Esto es lo que marcaba Mariano también en el primer set. 10 puntos le dio a Bolívar. 2 puntos solo le dio a UPCN a Bolívar. Error. 25 a 18. El resultado final. Y después tenemos abajo saque más potente de Nicolazo. Claro. Mirá. Ahí está. Ahí lo tenemos. Un misil el de Nicolazo. Que hasta aquí es el saque más veloz. ¿Cuánto hizo Nicolazo? 108 kilómetros por hora. 2 puntos. Ahí va Uchico. UPCN empieza ganando. El segundo. Uchico es el máximo Mariano. 6 puntos tiene con este que acaba de convertir. Y hay que ver cómo se tomó. Sí. Después vamos a ver si podemos averiguar bien cómo se tomó la velocidad. Porque al plato tocó la red. Entonces. Si se tomó. Cuando llegó al momento de la recepción. O antes que pase la red. Eso seguramente nuestro señor productor. Señor Sanasi. Seguramente lo va a estar averiguando. Me parece ya estar viéndolo. No, no. Dando vuelta para preguntar esto. Yo creo que Danesa está con eso. Sanasi se le está encargando de cosas más interesantes para hacer brillar la transmisión. Ok. Muchas gracias. Porque obviamente como tocó en la red de la pelota. Cambia la velocidad que le llega a Alexis González en la recepción. Que antes que toque la pelota en la red. Señoras, señores. 2 a 1. UPCN en el arranque. 25 a 18. El primero para UPCN. Estamos cerrando. El segundo weekend. De este Super Volley en Bolívar. Por la pantalla de Tennis Sport. ¿Dónde estaremos? A partir del 6. Desde San Carlos de Bariloche. Para el Preolímpico. De la Pantera. Buscando la clasificación olímpica. Tratando de buscar otro seleccionado. Otro deporte en equipo. La clasificación. Algo que ya pasó con los... Ahí está la pistolita. Mirá. Está. Me pegaron. ¡Chirivino! Me pareció verla encostada en una ruta esa. Aparece Ramos. Ramos llega por el centro. No, punto, punto, punto de UPCN. Pobrecita. Le pegaron por todos lados. Tiene una cinta adhesiva por todos lados. Es que la tironearon. Cuando pasaron así. La ventanilla de la compañía. Está más baja. Ahí está la sortija. Se la llevaron puesta, pobre. Le pusieron tela adhesiva. Pero bueno, por suerte pueden ver la velocidad. Con medio cuerpo afuera de la ventanilla estaba Sanasi. Señoras, señores. 4 a 2. Volvamos al partido. Volvamos al partido. Bolívar descuenta y se pone 4 a 2. Perdón, ¿eh? Perdón. No era bueno. Fuerte el ataque de Nico Bruno por 4. Que no pudo contener el bloqueo de Uchico. Ahí está Krer. Krer que saca. Braskovic lo busca Filardi. Vete la diagonal. No pudo Pablo Krer. Su compañero de selección. Punto a punto de UPCN. UPCN lo gana 5 a 2. Ahí vemos por posición 4 a Javier Filardi. Están saltando demasiado, para mi gusto. Los centrales con los primeros tiempos. Sí, ahí Bart también saltó directamente con Ramos. Con una pelota prácticamente que Ramos iba por atrás. Con Braskovic acá estaba con el cuerpo todo ahí delante. Saltó igual en el primer tiempo. Esto le dio la posibilidad, obviamente, a Filardi hasta acá con un bloqueo. Bueno, creo que hay que leer un poquito más justamente en estas situaciones. Me dicen a través del hashtag Voley en TIC. ¿Y qué pasó con la 2? En un rato después de este punto te empieza a contar todo Mariano Salusky. La pelota de Braskovic. ¡Uy, Krizmanovic! Por el centro aparece Peter Krizmanovic, el serbio. Y sí, esta fue un garrote porque la agarró bien alta, fuerte. Krizmanovic muy bien en los primeros tiempos justamente con Braskovic. La agarra alta y fuerte. Se la da el serbio. Se jugaron los clasificatorios donde se terminaban de agregar los dos equipos que faltaban. A los seis que ya estaban clasificados para la 2. En San Juan, VT de San Juan, el equipo donde surgió, por ejemplo, Alejandro Toro. Jugó con Monteros Voley. Monteros que tuvo la presencia de Javier Viegas y de Mariano Yustiniano. Le terminaron ganando esos dos equipos, clasificaron. Y San Lorenzo fue el equipo que quedó afuera. En Paraná, en la zona B, Ferro clasificó junto a Chahue de Paraná. Quien terminó primero en su grupo en Villamaría, Banco Hispano y Rivadavia de Villamaría. El equipo donde surgió Guille García. Fueron los clasificados en Tucumán. Clasificó Azul y Tehuelches. El local, recordemos Azul en su gran vuelta a apostar por el vole argentino. Sí, claro. En Rosario, en el barrio Alberdi. Rosario Central, El Canalla y Central Norte. Fueron los clasificados en Viedma. Defensores de Viedma y Neuquén Voley. Son los que clasificaron para la Liga 2. Que, a pesar de que están clasificados en este cuadrangulares. Después pueden decidir si tienen el presupuesto o no para jugar en el torneo. Porque el año pasado pasó que, a pesar de que muchos equipos habían pasado. Después decidieron no jugar el torneo y se abren plazas para los equipos que quedaron afuera. Se sumarán a River, a Deportivo Morón, a Club de Amigos. Ateneo de Catamarca, Estudiantes de la Plata y Libertad de San Jerónimo. A propósito del A2, dejame muy cortito mandarle un saludo a la familia de Luis Gorocito. Que la pasó mal hoy por la mañana. Así que un abrazo grande para él y para su familia. Bien, abrazo para el zurdo. Punto de saque de Bolívar. Se viene Nico Bruno, 7-6. Se metió un juego Bolívar. Saca Nico Bruno, le cae a Filarri. Filarri que va con Braskovic. Braskovic que lo busca a Uchi. Llega el búlgaro. Punto, punto de Uchi. Apareció Uchi. 8-6. Gana UPCN a Bolívar. Qué buena la cantidad de equipos para la 2 que suma justamente una base importante de un campeonato que tiene que ser muy federal y muy importante. Correte. No te pongas en el medio de la cancha porque hay que recibir el saque. Correte un poco en el costado. Bien. Eso es todo. Ustedes pueden un poquito más adelante, Nico más atrás. Ahí tratando de resolver un poco el tema de la recepción, que nunca había tenido problemas. El equipo de Bolívar. Tres muy buenos receptores. Pero bueno, el saque cruzado de Nico Bruno en ambos casos le dio la posibilidad justamente a Bolívar de sumar dos puntos más. Y decía, muy bueno esto de la 2, que haya tantos equipos, que haya tantas ganas de empezar a formar un campeonato fuerte también y sólido para la 2. Porque justamente crea la posibilidad de hacer jugar a muchos jóvenes y que tengan la posibilidad de tener más partidos a nivel nacional. Y que esos equipos y que esas ciudades, sin ser muy grandes, tengan la posibilidad justamente de jugar a un torneo nacional. Así que bienvenidos a todos los que participan de este torneo que es fundamental para el desarrollo de Bolívar. Bueno, el año pasado hubo un equipo de Tierra del Fuego. Cosa que no había pasado nunca de un equipo de Tierra del Fuego compitiendo a nivel nacional. Así que eso habla de la amplitud que tiene el torneo. Abrazo grande para la gente de Ferro, que el miércoles estará jugando la final del playoff versus Ciudave. En el echar va a haber un agazaje, un festejo al equipo. Así que con suerte por ahí podemos estar. Sí, seguramente. Ahí aparece el aso. La pelota de Chiri, Chiri, que lo busca Rafael. ¡Qué! Se lleva por delante la red. Punto a punto de UPCN. Era buena la de Rafa. Toque de red, 9. 10 a 7, perdón. UPCN jugando muy bien. La defensa de Javier Filardi. Después la vuelve a rejugar. Y esta pelota de Rafael, que lo condena, es Mariano. Al cambio, sí, se retira el 1, Rafa. Ingresa el capitán de Bolívar, el símbolo, Guille García. Ahí aplaudía justamente Fabián Armoa a su equipo, porque la peleó. Y muy bien esta pelota. Complicada la recepción de Bolívar. Ahora Chirivino, que va con Cuca. Cuca contra el doble bloqueo. Corre Uchi. El búlgaro que llega. Y Cordobé Filardi, que lo busca Nicolazo. Que va contra el triple bloqueo. ¡Uh! Salazo. El Jennifer aparece por la punta. 11 para UPCN, que ganó el primero. 7 para Bolívar. Muy bien, Nicolazo. Muy bien todo UPCN. Después termina excelente esta pelota de Nicolazo. Me encanta cuando técnicamente un jugador logra tener una solución como la que tuvo Nicolazo. que obviamente Alexiev, el búlgaro que está en el banco, que lo vemos saltar. Saltar no, pero se levantó del banco a aplaudir esta pelota. Es un jugadorazo a nivel internacional. Pero Nicolazo hoy está jugando un partido excelente. Mete la paralela. Pablo Kukarzeb, el ruso. Su padre, nacido en Rusia, jugó en Nakoa. Qué buena bocha mete Kukar, ¿eh? Muy buena paralela. Le dejaron libre. Le pegó ahí milivétrica en la línea. Kukarzeb fue máximo anotador y mejor bloqueador del Mundial Sub-23 para Argentina. Ahí aparece Brascovich. Uchikov. Ramos. Brascovich. Lazo. Lo tenés. El sheriff llega. Punto, punto para UPCN. 11. 12 y 8, perdón. Recién lo decíamos. Que está ocupando el lugar de Alexiev. Nicolazo. Jugadorazo. Está jugando un partido hoy excepcional. Jugador de la selección juvenil argentina. Juega dos mundiales este año. El Sub-20 y el Sub-23. La pelota es de Filardi. Filardi que va con Brascovich. Ramos que llega por el centro. Alexiev que no podía. Ferreiro el tandilense. Que va con Guille. Guille que quiere el fondo. Pero bueno. Defensa de su amigo Filardi. Y este Brascovich. Y Uchikov. 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 Sí. El opuesto de UPCN llega. Para sumar uno más. 13 a 8. Gana el pentacampeón. Muy buena defensa de Alexiev González en 6. Y después termina Uchikov. Por 2. Cerrando este punto. Cada vez que va la pelota 4. Esta está bien. Tenemos dos tipos en defensa. Esta no, muchachos. Esta de bloqueo. ¿Sí? Entonces. Nos desesperamos por ir a buscarle la pelota. Cuando tenemos que marcar. No buscarle la pelota. Dejar tirar paralela. Atacó una paralela Uchikov. Y nada más, muchachos. Una sola. ¿Sí? Por 4. El resto fueron todas diagonales. Acá los 4 metros, muchachos. No se puede defender esa. Las que sí podemos defender. Las que toca el bloqueo. Caen en naranja. Tenemos que hacer un salto ahí. Vamos. Prácticamente contra el bloqueo de Uchikov. Va hablando Javier Weber. Pogó una sola paralela. Hay que dejarle esa pelota para que la defensa empiece a participar más. Y si está Alex González en 5. Seguramente tiene muchas más posibilidades de defensa el equipo de Bolivar. Se viene el saque de Brascovich. Y larga la del Pucho. No, después del timeout. Flotado afuera. Estos son errores seguramente evitables. Se viene el saque de Guilla. El máquina bala. Duerme en la red. Punto para UPCN. 14 a 9. Dejame que te cuente, José, que Bolívar viene con 4 victorias consecutivas en esta cancha ante UPCN. Sí. La última victoria de UPCN fue el 13 de febrero del 2014. En este estadio ganó por 3 a 0. Solamente Filardi, Ramos y Garroc están en cancha de UPCN de lo que fue ese partido. Guille García en Bolívar. Buen dato. 15 a 9 lo gana UPCN. Y le está costando la recepción al equipo de Bolívar. Ahí vemos Nicolazo nuevamente para García. Chiri lo busca creer. Llega el rosarino, el central y por el centro el futuro papá, Pablo Crer. Está costando, decía, quizá mucho más el flotado. Vean la recepción de Bolívar que el saque en salto. El saque en salto lo está tratando de poner más allá, que sea perfecta, pero no con tantos puntos y ahora sí creerá fuera. Falla a creer. Punto número 16 para UPCN. 16 a 10. Segundo tiempo técnico. Arriba está el Penta que ganó el primero 25 a 18. No hablamos de adentro, ¿eh? Tenemos que seguir decorando nuestro juego, sobre todo el juego de ataque. ¿Sí? Sigamos atacando para los costados, marcando, por favor, cuando es delantero Brascovich. Opción 1. Dejándolo puesto con pase perfecto. Que la pelota no pase en este sector. No pasa, acá tenemos un tipo, acá otro, acá no pasa. Si hay rebote, el 6 está en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos, muchachos, sigamos, sigamos, buscamos. Continuidad le está pidiendo también Javier Weber al equipo de seguir en los pasos con los que está viniendo desde el bloqueo. Tener mucha disciplina para que pueda también la defensa participar. Hola, hola, ¿qué tal? Saludan. ¿No es a ustedes? No, bueno, pero saludan a la cámara, no sean maleducados. Contesten ustedes también. Quedo yo solo saludando. ¿O sí es a ustedes? Sí, ¿cómo que le sigue? Al país por Tayser Sport. Va Ramos, la pelota de Chiri. ¡Chiri con Cuca! Afuera la de Cuca. Afuera la de Cuca. Punto de un PCN. 17 a 10. Seguramente el momento peor de Bolívar en el ataque. Buena diferencia por parte del equipo de UPCN. La mayor diferencia en lo que va de partido. Sí, en el final del primer set, con 7 también, fue la máxima al igual que ahora. Llega Filardi, Filardi que va con Brascovich, el pucho, el rosarino que le busca otra vez al capitano. El capitano que quería, metida la mano, Cuca. Y ahora Filardi la cambia toda para Uchi con Uchi con Uchi con... ¡Que aflojó! ¡Ja, ja, bueno! ¡Milimétrico lo de Uchi! Punto, punto de un PCN. Saca 8 de ventaja, la máxima del partido. El equipo de ese señor de Fabián Ormón. Muchas veces se dice que esta pelota... Mirá, que pega Uchi. ¡Qué suerte, no! Que gana red y cae de otro lado. Ahora, la suerte que es sudarla. UPCN la está sudando mucho. Está en cada pelota. Pega, otra bloqueo, la cobertura de un compañero está. O la autocobertura del mismo jugador que acaba de pegar. Está y la saca para arriba. Se va a la tribuna. Un buen gesto técnico y la pelota sale para arriba. Todo lo está haciendo bien UPCN. Y después, una pelota de suerte, como la que tuvo Uchi, que la buscó, pero tuvo suerte. Pasa también. Seguro. A nuestro hashtag, Bola y el TIC. Mara Ríos dice, lo extrañábamos, Twister. Pequecito. María Ríos. Mara Ríos. Y a todo, Misiones. Diego Soler. También nos saluda. Mati. Saludos, dice, para Moncho, de parte de Titino. Saludos para Moncho. Y Matías Bértola, Cristian Vega. Gracias a todos. Uli Sobredo dice, vamos estudiantes. Esta semana empezó la pretemporada para la Liga A2. Histórica clasificación. Gran crecimiento deportivo. Gracias, como siempre, de corazón a todos los que nos acompañan. Lamentablemente, por tiempo, por espacio, por continuidad de la transmisión, no nos renombramos a todos, pero la verdad que nos hacen sentir muy bien. Brascovich. Cris Manovic afuera, a la banquina, sí. A la banquina, a la banquina, a la del central. Punto, punto. Se le fue por muy poco esta pelota, la dejó pasar. Cris Manovic. Estaba muy bien, pero la cerró demasiado. Vamos a ver si le da de nuevo la posibilidad a Brascovich. Y ahora por seis. Sabés que esa de Cris Manovic fue el primer error de ataque de UPCN en el partido. Y después había tenido otro de bloqueo de Cucarsé, pero solamente dos errores en todo el partido de UPCN. Uchikov que se viene con el saque. Y creo que Barr también pensó que le iba a dar confianza en la misma repetición de esta pelota. Por eso saltó en opción, pero no se la dio. El máquina García que lo buscaba, Lioca, Lioca, que juega con Kulafich. Aparece el montenegrino. Punto para Bolívar, que rota, que descuenta. Bien Kulafich, entró por cuatro. La pelota que no es habitual para un opuesto. Entró bien en el partido. Primera pelota, primer punto. Nico Bruno que sacaba la pelota de Garroca. Garroca, Brascovich, jugado. La terminó salvando y Krimanovich la pasó. Y la pelota de Lioca, Lioca, que va con el máquina, el máquina. Gille, García, y Córdoba. Punto, punto. Junto de Bolívar. Bolívar se viene. Bolívar descuenta 19 a 14. Y sí, Gille García fuerte contra el bloqueo de UPCN. Para este, manos afuera y darle más esperanzas a Bolívar. Ahí saca Nico Bruno. La pelota de Garroca, que va con Brascovich. Brascovich, Krimanovich. El montenegrino, el central, Pitar. Llega para poner el punto número 20 para UPCN. Buena pelota de Brascovich. Alta. Ahora Krimanovich directamente. Los tres metros. Fuerte. Estaba esperando el bloqueo. Y nada pudo hacer. La pelota es de Gille García. Garroca, que va bien con el pie y la salva. Y Uchikov la pasa con golpes de abajo. Ahí la pelota que salva Garroca. Llega, quita el de Bolívar. Lo busca. Barbar, 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 Barbar. Barbar, Barbar, Barbaro. Lo del brasileño, lo del central. Punto para Bolívar. Muy bien, Bar también en esta pelota. Porque estaba Krimanovich. Excelente la pelota que sacaron de UPCN. Pero estaba ahí en opción esta última pelota. Saltando con él el bloqueo de UPCN. Y la giró prácticamente a la tribuna para hacer este mano hacia afuera. 25 a 18 el primero. 20 a 15 lo gana UPCN. Arriesgó con el saque Bar. Largo. Punto número 21 para el Penta. Punto número 21 para UPCN. El próximo televisado es el martes. No lunes, sino martes 8. A las 9 de la noche. Ciudad Gigantes. Menos más que me avisó. Sí, porque va a ir el lunes usted. Bueno, lo sumo tendrá que ir los dos días. Ahí va Lioquita. Lioquita. Creer. Creer que puede. Creer que llega. Punto, punto para Bolívar. A las 9, ¿no? A las 9. Sí, sí. A las 21 horas. Sí, claro, a las 9. No caiga a las 10. No, por eso, por las dudas. 21 a 16. Mariano tampoco, ¿no? A las 9 el martes. En punto salimos para ahí. Ahí se viene el saque. Kula Fitch. De Kula Fitch. Punto de saque de Kula Fitch. Apareció el Monteregrino. Y sí, bien Kula Fitch, ¿eh? Porque entró en cuatro puntos de Monteregrino. Y en la segunda pelota que toca, Ace. Y ahora pide tiempo a Armoa por primera vez en el partido. Van descontando de a una por rotación. Van descontando una pelota por rotación. Esta, saben que este es el saque. Atento a la red. No podemos jugar. La pelota perfecta la jugamos igual. ¿Qué? Hacemos la cobertura un poquito más antes. Listo. Vamos. Vale, vale, seguimos. Ahí está. Las esperanzas que tenía Bolívar un poco transmitió en este time out también Fabián Armoa. Diciendo justamente, nos están sacando un punto por rotación. Se nos están acercando cada pelota que toca en una rotación diferente. Un puntito para ellos. Entonces, mejorar seguramente. Más de la cabeza, no aflojar. Porque en este caso probablemente Opecine se relajó un segundo en este caso. De la cabeza. Ahí va Kula Fitch. Arriesgando la pelota de Pilardi. Lo buscan por la punta. Lazo de Sheriff. Apunta, apunta, apunta. Punto de Nico. Llegó Lazo. Punto número 22 de UPCN. Muy bien, Nico. Lazo por la punta. La Fongará altísima esta pelota. Bien Braskovic. Rápida. Mirá, por arriba me parece que pega del bloqueo de Lioca. En este caso había llegado también Pablo Krer. Lazo, muy buen salto por posición 4. Sexto punto en el set. Ocho en el partido para Lazo. El Máquina García, la pelota, la de Lioca. La mano de todos los pibes. Arriba. Y la de Martín Ramos, más alta que todo. Punta número 23 para UPCN. Sí, el central de la selección. Muy bien Martín Ramos. Y muy bien también marcado por Uchikov. Que no voló a la paralela. Estaba yendo Guille García. Se quedó Ramos. Excelente bloqueo. Lioca lo busca al Máquina dándole continuidad. Guille llega. El cordobés ahora por 4 aflojó. Punto, punto para Bolívar. Y ahora Guille García demostrando toda su calidad. Como la que tiene. Tenía cerrada la diagonal. Y le tocó muy despacio. Con mucho top a esta pelota. Sobre la paralela. El ex Alianza Filardi también. Ex Alianza. Ahí saca Guille García. Largo. Alianza que este fin de semana perdió con Pilar 3-2. Martín Hernández anotó 28 para el equipo cordobés. Y perdió 3-0 con Ciudad. Hablando de Ciudad. Recién veíamos la gráfica. Ciudad gigante es el próximo martes. 24-18. Set ball. Y va a sacar lazo a Riega. Palazo de lazo. Guille García. Lo encontraron con el bloqueo a Nico Bruno. Punto, 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 punto de UPCN. Idéntico resultado para el Penta. 25 para UPCN. 18 para Bolívar. El equipo de Armoa está 2-0 arriba. Pausa y ya venimos. Y lo ganó UPCN también. Estados a cero en el Palacio Celeste. 25 a 18. Te lo explica, lo analiza por Tyson Sports. El Twister Hugo Conte. Uno de los 8 mejores de la historia del volei mundial. Más allá de los números. Hay que decir que UPCN está jugando realmente muy bien al volei en equipo. Y acá vemos. Desde el saque 3 puntos para Bolívar. Bolívar, 3-6. En el ataque 10 para Bolívar. 17 para UPCN. Bloqueo 2 para UPCN. 0 para Bolívar. Arrona Forzano. 6 a 5 prácticamente iguales. Pero 25 a 18. Más que nada, esta diferencia se la lleva UPCN. Porque, como decíamos, en la mitad del set. Este excelente último bloqueo de Uchikov. Está jugando muy bien. Muy bien al volei en todos los fundamentales. Sea la recepción, la cobertura, la posibilidad y la tranquilidad que le da a cada atacante. Saber que su compañero está ahí abajo esperando la pelota que muy probablemente tira a propósito. Contrabloqueo para rejugarla y volver a armar la jugada. UPCN con mucha más paciencia en esto. Muy bien desde la técnica individual. Cada jugador en su función ha jugado muy bien. Y bueno, muy merecido este 2 a 0 para el equipo San Juanino. Arranca el tercero. Error, doble golpe. El de mayor velocidad. Otra vez el misil de Nicolazo. Sí, sí. 113 kilómetros por hora hasta ahora de lo más rápido que vimos. En Bolívar, dejame decirte que hoy llega García como titular por Rafa. Y después ya volvieron Chiribino y Cucarsev. En UPCNero. ¿Uchikov es el máximo? Sí, con 11. ¿Y en Bolívar? En Bolívar el máximo es Cucarsev con 6 y Nico Bruno también tiene 6. Lazo que pegaba, llegaba el bloqueo. Filardi que la pasa con golpe de arriba. Bar. Se le metió a Alexis González. Para atrás Chiribino. Chiribino que va con Cuca. Llega Cuca. Este es Lazo. Lazo con Uchikov. Uy, por dónde la pasó Uchikov. Contra triple bloqueo. Punto, punto, punto. Le cobran doble golpe. Sí, a Lazo. Cabrera cobra. De Barrio cobra el doble golpe. En este armado. Sí. No, en ese digo. Sí, sí, en ese, en ese, pero... No digo que haya sido doble golpe. No me pareció... La pelota salió rodando, pero... Los dos puntos de Bolívar fueron dos errores de doble golpe. Uno de Ramos y uno de Lazo. Lazo. Aparece el Sheriff. Va Nico. Punto, punto, punto de UPCN. Descuento UPCN. Bolívar gana 2 a 1 en el tercero. Muy bien, Nicolazo por la punta de nuevo. Ahora por posición 2. La pelota anterior la había bloqueado muy bien Guille García. Y ahora sí la anguló más todavía para puesto 1. Lazo que saca la pelota del máquina. Guille García que va con Chiri. Chiri que lo busca. Va bien arriba. Ahora el error. El error es para Bolívar. Punto, punto, punto. Punto de UPCN. 2 a 2 en el arranque del tercero. La fue a buscar muy bien el otro lado. Mirá. Y ahí tocó la red. Se le estaba yendo. Si no, esta pelota estaba listo Martín Ramos para pegarla. Pero tocó la red. Chiri vino. Sacaba el lazo. Chiri. Lo busca Bar por el centro. Llega Bar. Llega el brasileño. El central de Bolívar. Y el punto es de Thiago Bar. El que jugó en el Canoas en la temporada pasada. Ahí estaba esperando. Justamente estaba tratando de esperar a ver de qué manera iba a jugar Chiri vino. Martín Ramos en bloqueo. Y le pegó muy alto. Bar. Es muy difícil si no saltás con él o a lo mejor un segundo más tarde. Porque obviamente desde su altura, este es Alexiev, el búlgaro. Excelente jugador de la selección búlgara. Te decía, cuando jugás contra un central tan alto como este, si saltás al mismo tiempo de él, termina pegando obviamente más arriba porque empezás a bajar cuando le pega. Entonces estaba haciendo bien Ramos de esperar un segundito más. Aparece Cuca. El hijo de Cuca. Punto, punto, punto de Pablo Kukarsen. El ruso llega. No la trajo el DJ esa. Ya le tiene la puntita para que la traiga la próxima. Esa la tiene en el vinilo, ¿eh? Muy bien. En un magazine la tiene. Sí, pero a más de a uno se le pianta un lagrimón, ¿no? Recuerda algún ochentoso. Alguna fiesta social. La palanca de cambio en el volante. O sea, güey. Si hay algo que tiene esta transmisión que abarca... Muchas sedades. Sí. Y todos, todos los ritmos musicales. La variedad musical la destaca. Ahí va Cuca otra vez. Llegaba Uchikov. Uchikov que va con Braskovic. Uchikov. Pega el máquina que defiende. Cuca la sube, el máquina que pega. El máquina García. Llega otra vez el búlgaro que va con el rosarino. El rosarino que le busca el cordobés. El cordobés. El Pilar de tremenda defensa. De Chirivino. Después ahí falla. Ahí falta. Punto, punto, punto para UPCN. UPCN. Está arriba 5 a 4. Trabajó muy bien en defensa y en bloqueo. El equipo de Bolívar. Acá con la intención de sacar esta pelota. Obviamente se chocan entre Bruno y Crer. El ansia de ir a buscar esta pelota lo llevó justamente a la pelota. Uchikov que sacaba la pelota de Chirivino. Chirivino que lo busca Nico Bruno. Tremendo bloqueo de Braskovic en el armador. Y ahora va Krismanovich y Alexis va a una y salva. Y Alexis va a dos y salva. Y ahora hay que salvar a Chirivino ante un otro. Tremendo bloqueo de UPCN. Lo pasa Kuka. La pelota de Garroque. Garroque va con Braskovic. Braskovic. Filardi. Ahora el bloqueo fue de Bolívar. Y va a Uchikov. Pero puesto llega. Punto, 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 punto. Lo ofende con UPCN. Quizá el punto más disputado del juego. Uchikov lo facilita para UPCN. Excelente punto, José, lo que hablábamos antes. Mirá. Esta pelota de Filardi que saca Nicolazo en 6. Después otra pelota también muy buena que había sacado en cobertura. Alexis González del otro lado. Guille García. Excelente punto. Los dos equipos muy metidos en este partido. No quedan ningún tipo de ventaja. Muy bueno. A mí me gusta muchísimo sentir justamente este tema de la cobertura y la defensa. Es un termómetro importante de cómo está un equipo. Se retiró Nico Bruno. Ingresó Rafa. Kuka que aparece en la defensa de Garroque. Buen partido de Garroque. Lazo que la pasa abajo. Aparece Pablo. Llega Kukarzev el ruso. Punto, punto para Bolívar. Bolívar, Bolívar. Descuenta 6 a 5 en el tercero. Ahí está. Se la jugó. Perfecto esta pelota. Garroque. La saca Nicolazo. Y acá se la jugó. En la última pelota. Kukarzev tenía doble bloqueo. Viniendo del otro lado. Pelota difícil. Punto para Bolívar. Ahí va Braskovic. El pucho que lo busca a Filardi. Qué pelota metió Filardi. Un bisturí. La diagonal corta. Tremendo lo que hizo Javier. Excelente. Esta diagonal corta. Vea con doble bloqueo. Llegó volando un poquito. Pablo. Creo que se separó de la red. Y le dio esta posibilidad de ese ángulo. Pero un ángulo impresionante. El que puso Javier Filardi. La pelota por el centro. Perdón. Por el centro no. Aparecía el Máquina García. Punto. Punto de Bolívar. Bolívar se pone. A 1.7 a 6. En el tercero. Buena recepción de González. Pelota por 6. Que no pudo contener. Fuerte esta pelota. Por 6. De Guille García. Que no pudo contener. Dejame que te cuente José. Que hoy debutó en la liga de Qatar. En la primera fecha. Pablo Bengolea. Un ex UPCN. Su equipo es el Al-Lali. Ganó 3 a 0. Fue elegido MVP. Recordemos hay un solo extranjero por equipo. 14 puntos para la bruja Bengolea. Recordemos que Sichelo estuvo dirigiendo la selección de Qatar. Así que tiene un par de argentinos más. Como el Bocha Munari. Que también está dirigiendo ahí. Llega arriba UPCN. Otra vez a un tiempo técnico. A todos llegó arriba UPCN, ¿no? Sí, sí. Estuvo arriba todo el partido. A los 5. ¿Cómo me gustaría ver el punto ese de nuevo? De bloqueo de defensa. De bloqueo de cobertura. Sí, fue un punto bárbaro. Mirá. Acá está. Mirá. Muy bueno. Braskovic primero, Alexi. Después. Ahora de nuevo Braskovic en bloqueo. Llegaba Chiri. La pasa Cuca. Karroch Braskovic. Ahora el bloqueo fue de Kerr. Mirá la pelota de un lado para el otro. Sí, sí, sí. Hasta que le cae a Uchikov, ¿no? Las tres coberturas, justamente dos de Bolívar y una de UPCN, daba la sensación de que la pelota ya estaba en el piso. Y que era el punto adversario. Pero, hola, también. Acaba de saludar. Sí, te ha saludado la gente hoy, ¿no? Sí. Abrazo grande a Bernabé Forte. Nuestro compañero, amigo. Y te quiero contar, mirá. Pasa que no vino. Y bueno. Dicen que lo caminaron. La pelota de Ramos. Ramos, que la localidad pesa. Ahí va Uchikov, Uchikov. Punto del Búlgaro, punto del Búlgaro. Mirá cómo te lo escribo, Twister. Uchikov, Río, Uruguay. No, no empiece a poner seguro. Nada, es un juego. Ah, bueno. Ustedes en casa también jueguen, si quieren. Pero impresionante, Uchikov, porque apenas puede, le pega. Fierro en esa paralela. Ahora la tenía muy adelante la pelota y le puso despacio. Bajó un poco la intensidad del golpe en esta diagonal buscando un ángulo diferente. Recién Mariano repasaba la clasificación de Neuquén Volei en Viedma. Para la A2 hablo. Y Javier Dantas, el ex gigante, tuvo la chance de jugar con su hijo Joel. Qué lindo. Tremendo. Te lo digo a vos porque para vos es fuerte. Sí. Este, y porque te tocó vivirlo en Ciudad con, en Jeva, perdón, con Facu, cuando lograron justamente el ascenso del A2. Así que bueno, nada, Javier, a Javier y a Joel a disfrutar mucho este momento. Totalmente. Que disfruten a mil este momento, que es único. Felicitaciones. Sí. Gracias a Luis Sotosca, que nos manda ese dato. Gracias a todos los que están prendidos en esta transmisión por Teixe Pornos. 9-8, ganó PCN. La pelota. ¡Uh, chico! Llega el máquina, el máquina que va con Chiri, Chiri que lo busca. Ah, el máquina, el máquina contra el doble bloqueo. Ya, gritó Filardi en su cordobés. Y este Brascovich que va con Lazo, 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 Rosó. No, no Rosa. Punto. Punto para Bolívar, que lo iguala, que lo empata. Que pone el 9-9. Y usted decía, Montezano, y lo quería hacer recordar algo a Hugo. Este sábado se enfrentaron los cuatro jugadores que quedan en actividad que disputaron el Mundial 2002. Leo, Pati, por Porato, por un lado en Formosa. Y el surdo de Arraydul, Gianni, por el otro en un trefo. De verdad. Son los cuatro que quedan jugando de los dos en Formosa del Mundial. Fue 3-0 la victoria para la Unión de Formosa. Hay tiempo. Sí, lo pide Armoa. Y todo, cuando es joven todavía. Puede ser cuando va y o sea, y o más. No, yo puedo cuando hay cosas y se la cortaba de arriba, ¿no? Venía así. ¿Sí? Está así, está pareja la cosa, ¿no? Puso a los atacantes, todo para jugar. Así, punto a punto. Así que vamos, ¿eh? Vamos, muchachos. Punto a punto. Ahí está. Ahí está. Vemos la última pelota de Nicolazo. Que se va muy por arriba de las manos del bloqueo de Bolívar, de Chirivino y de Bart. No encontró las manos Nicolazo, que me parece que fue el primer error de Nicolazo en ataque. Sí, sí, sí. Un partidazo hasta ahora. Abrazo grande a Florencia Barrera, también prendida. A esta transmisión a través del hashtag Bola y en TIC aparece Uchikov. Sí, lo que veíamos en la placa era que Uchikov lo está queriendo alcanzar al Esquiu, ¿no? Que es el máximo anotador de la liga, el opuesto de Puerto San Martín. Recordemos que tiene un partido menos Uchikov, pero ya con los 15 que tiene hoy, ya se está acercando y tiene 60 puntos de los 85 de la Esquiu. La Esquiu viene de anotar 20 en la derrota contra Ciudad, donde Felipe Benavides anotó 21 para el equipo de Ferraro. La pelota del máquina, el máquina contra el doble bloqueo. Llega Agarroca, Agarroca y va a comprar Esquiu y Ramos. Y por el centro, punto para Ufacene. El Penta saca dos de ventaja, lo gana 11 a 9. Otra buena pelota en defensa de Bolívar, que termina pasando. Y llega García después de este primer tiempo de Martín Ramos, que está presente en el bloqueo, pero Martín logra cerrar esta pelota para la posición 5 muy bien. Ahí aparece Vard por el centro, el brasileño. Buena bola, Agarroca, punto, punto, punto. Punto de Bolívar, 11 a 10. Ahora sí, el duelo de los centrales. Martín Ramos todavía esperando un segundito más en lectura sobre Vard. Enfogará la alta, pegó para 5 puntos de Bolívar. Braskovich, Ramos, Ramos, punto de UPCN, 12 a 10. Gana el pentacampeón San Juanino. Es como que se hubieran hablado entre los armadores. Bueno, vamos a ver los centrales nuestros. A ver cómo están. A ver cómo están. Vamos a probarlos. A ver quién para a quién. No se pueden parar todavía entre ellos. Excelente este primer tiempo de Martín Ramos. Lazo hasta aquí, el ganador del premio Banco Nación. Ah, el saque más veloz. Llega Alexis, Alexis, que va con Chiri, Chiri, que lo busca. Bar, 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 Bar. Bar, 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 Bar. Largo, 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 punto, punto para UPCN. UPCN lo gana 13 a 10 en el tercero. Ya está, primer tiempo. Estaba Martín Ramos en lectura de nuevo sobre esta pelota. Bar le pegó derecho. Buscando altura. Afuera esta pelota. A ver qué dice Weber. Fidió tiempo. Así es. Esperando el primer tiempo. No están ni esperando el salario por salario. Espera la pelota, Tiago, todo el tiempo. Así que vamos con Juca por acá, llamando a la cana. Estamos de acuerdo. Seguimos. Vamos con el saque en salto, muchachos. Ahí tenemos que lastimar un poquitito. El flotado mejoró mucho y estamos tocando con Garroquen. 13 a 10 lo gana UPCN. Marian hubo duelo de argentinos en Brasil. De un lado el polaco Poblajen, del otro Demián González. Sí, y además estaban Olteano y Junior, así que se juntaron muchos ex-UPCN. Ganó el equipo de Demián 3 a 1, que es uno de los animadores de la Superliga Brasileña. El Bento Volley, donde juega Lucas Ocampo, que marcó 13 puntos. Fue la figura ante el Maringá. 3 a 0 fue la victoria. Máximo bloqueador de la liga hasta el momento, Fran Etovich. Uno de los mejores de Ciudad con 25. Crer, Ramos, tienen 23 al igual que Krismánovich. Lazo que se viene con el saque. 13 a 10 el próximo martes. Estamos a las 9 de la noche. Con Ciudad y con Gigantes por la pantalla de Teixe Porn en un nuevo weekend. de la liga. Está todo parado porque la policía está sacando a un hincha de Bolívar. Sí, algo pasó. Que tuvo un cruce con uno de los suplentes de UPCN. Exacto, exacto. Es que no está el profe Lardone. No, en una extraña decisión. Fue expulsado, ¿no? En la primera fecha ante Ciudad fue expulsado. Pero la sanción para que no pueda estar en el banco fue justamente en el partido de hoy. Quizás el más esperado por la gente de UPCN. Claro, no fue contra Pilar en el televisado. Ni contra Pilar ni contra Gigantes. Y lo tiene que ver desde la tele. Está en el vestuario. Está en el vestuario. No puede entrar al gimnasio. Tarda un poco la decisión. Yo entiendo las reglas. Entiendo el tribunal de faltas y de disciplina. Ahora digo, es como lo que le pasó a Gallardo en el fútbol. No dejarlo entrar al vestuario. Al Ardone, no dejarlo entrar a la cancha. Tiene que ver lo del hotel, por poco. Sí, sobre todo con la distancia de la cantidad de partidos que pasaron. Pero digo, bueno, son estas reglas que uno por ahí no comparte, pero que están. En la tribuna, pues tendría que estar. Usaron el derecho de admisión. Bueno, ¿te acuerdas a Gallardo con River? Sí, sí. No pudo ni entrar a dar la charla, Gallardo. Sí, sí. Eso es un exceso. Igual hizo la entrada de calor con el equipo desde la tribuna. Estaba parado en la tribuna y le vio marcando a los jugadores cómo tenían que entrar en calor. O sea, al estadio lo dejaron de entrar. No, ahora lo tiene que ver desde el vestuario. Una vez que empieza el calentamiento previo al partido, tiene que salir. Hasta que los jugadores empiezan a tocar la pelota. La entrada física, la entrada calor física la hizo. 15 a 11. Lo está ganando UPCN, 2 a 0. Está el partido, se viene Ramos. Bueno, ¿viste que nos está mirando el TSN? Sí, al profe, al profe. 15 a 11. Que no es un angelito tampoco, ¿no? No, 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 no entiende que la sanción es realmente hoy. 15 a 12. ¿Me contás cómo le fue a un ex Bolívar, al hombre de la selección argentina, al central, al Nenemalo Solé, en Italia? Sí, 3 a 0 fue la victoria de su equipo. Ante el Latina, 9 puntos para Seba Solé. En otro de los partidos el Perugia ganó por 3 a 0. Los Black Devils, así lo llaman al equipo de Chepal Perugia. 5 puntos para Cachete, contra Molfetta, 3 a 0. El Padova le ganó 3 a 0 al equipo que dirige Waldo Cantor. 1 punto para Cabana, 2 puntos para Santi Orduna y 2 puntos para Gonzalo Quiroga. Bien, la actualidad de Italia, acá gana 16 a 12 UPSN en el segundo tiempo técnico del tercer set. 2 a 0 ganó el Penta, gana el equipo San Juanino. No sé, si queda uno contra uno, va a dejar pasar y te va a pegar la paralela. ¿Te acordás cómo era antes? Vale. Los otros dos juegan con estos dos, con los dos de este lado. ¿Está bien? Vamos muchachos. Vamos a ver desplotando. Vamos a ver desplotando. Y sobre, fundamentalmente, y llegar sí a la pelota por 4. Ese se acuesta un poco sobre el hombro, lo deja pasar, le pega la paralela. Ahí vemos los errores no forzados, 22 de Bolívar. 12, prácticamente la mitad. Sí, en el primer set fueron la mayoría, que fue 10-2, después 6-5 y 6-5. Me dicen que Lardón está habilitado para verlo desde la tribuna, que debe haber sido una decisión. Ah, bueno, ok. Muy buena aclaración igualmente. Uchikov que saca la pelota E de Rafa por la punta. Aparece Rafa, punto, punto para Bolívar. 16 a 13. Ahí está, vuelve Rafael por 4, se separó mucho. El bloqueo del serbio, Kresmanovic. Y punto para Bolívar. A la cancha Lioca por Chirivino. Ahí va Garrok, Garrok que lo busca Brascovi, Filardi. Varilla, ¿no? De Filardi. Sí. Punto, punto para Bolívar. Se viene Bolívar, 16-14. Pegó esta pelota en paralela. Ahí lo vemos. Quería buscar la mano. Seguramente. De Lioca en este caso, pero le pega en la varilla primero. Punto de Bolívar. Uchikov, uuuh. Uchikov, Uchikov. Tremendo bloqueo de Pablo Krer para el descuento 16-15. Llega prácticamente volando, pero dejó las manos muy bien Pablo Krer. Del otro lado, derecha, sobre esta diagonal del opuesto búlgaro de UPC. La pelota es de Brascovi, Filardi. Está así para Javier. Ahora sí, la deja pasar David Filardi. Pelota rápida por la punta en puesto 4. La agarró la diagonal a último momento, Lioca. Y Filardi encima. La deja pasar en la paralela. Pelotazo de Córdobes. Recordemos que en la final de la Copa Club, UPCN ganaba 2 a 0. El año pasado, la final 2015, ganaba, 2014 ganaba 2 a 0 en esta cancha. Y Bolívar se lo dio vuelta ganando 3 a 2. Ahora 17-16. UPCN está 1 arriba, la imagen de Javier Weber. Este es Rafa. Rafa de Oliveira. Va al receptor punta sacando la pelota de Brascovi. Brascovi con Uchikov. Uchikov. Llegó el búlgaro, llegó el opuesto. 18 a 16. UPCN. Buscó justamente las manos de Lioca. El tercer bloqueador que llegó corriendo. En este caso, manos hacia afuera por parte del búlgaro. Junto para UPCN. Ahí sacaba Krimmanovic. La pelota es del Máquina. Llega García. Y el muro. Otro ladrillo en la pared. Fue de Martín Ramos. Ahí está Martín Ramos. Perfecto. Como había hecho Pablo Crer. Dos pelotas atrás. En este caso, de nuevo, llegó volando. Martín Ramos cerró este punto para UPCN. Y muy importante. Krimmanovic que sacaba la pelota del Joquita. El de Bolívar. Que lo busca Cuca. 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 El hijo de Cuca. Punto de Kukarcev. Ahí está. Kukarcev en la diagonal. Utilizando Joca, en este caso, el opuesto de Bolívar. Mano hacia afuera sobre Nicolazo. Nicolazo sigue recibiendo bien Bolívar. No errando prácticamente saques el equipo de UPCN. Cuca. Cukarcev es el máximo de Bolívar con nueve. La pelota de Brascovi. Brascovi que lo busca. Lazo, 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 lazo. Llega el sheriff. Punto de UPCN. UPCN. UPCN entra arriba al tramo final. Gana 20-17. Ahí está. La deja pasar Nicolazo. Perfecto. Todo el cuerpo en diagonal. Solamente el brazo, el hombro, la muñeca. Girando esta pelota para posición uno. Y dándole un punto muy importante a UPCN. Volvió a la cancha Chirivino por Lioca. La pelota es de Brascovi. Brascovi en el uno contra uno. Bar contra Ramos. Este Finardi. Finardi con Uchikov. Uchikov. Usa. Usa Uchikov. Se levanta Carlitos León. Alza sus brazos. También armó a lo festeja Alexieff. UPCN gana por cuatro. Y le faltan cuatro. Una pelota que manejó con mucha inocencia. Bart en la red. Esta pelota que había levantado Brascović. Y después cerró muy bien. José, si querés para completarte la data de los argentinos por el mundo, te puedo contar que hubo victoria del resto de los argentinos porque el Belliato ganó 3 a 0. 20 puntos de Facu Conte y 3 de Nico Uriarte. En Francia ganó el equipo de Nico Méndez, el CT. El Jaumont de Cluster también obtuvo una victoria. El Toulouse de Santucci también ganó. Y el Friedrich Schaffen, donde jugaba Maxi Gauna, que marcó 8 puntos. También se quedó con la victoria por 3 a 1. Buen fin de semana de los argentinos. Bien, le recordamos entonces que a partir del 6 de enero vamos a estar con el preolímpico en Bariloche. Buscando la clasificación de las Panteras del equipo de Orduna. Y el próximo martes a las 9 en la continuidad del Supervole. Ciudad gigante. Cuca la tiró larga, Pablo. Sí, se le fue muy larga. Está bien parado todo el bloqueo de UPCN. Y la defensa también de UPCN. No hubo ninguna duda de que esta pelota pasó muy por arriba de todos. Y le está costando justamente esta pelota en recepción a Bolívar. Ahí llega Cuca, 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 Cuca. Larga punto para UPCN. UPCN lo gana 23 a 17. Está protestando ahí justamente la pelota de Rafael. Esta, en armado, también salió girando. Como la pelota anterior de Barrios que había marcado. Falta. Era justamente eso que marcaban los jugadores de UPCN. O que pedían más que nada los jugadores de UPCN. Ahora hay punto. Descuenta Bolívar. 23 a 18. A 2 está UPCN. Uy, qué palo se dio. ¿Quién era Armoa? Sí. No, un chico. Un chico. El Balbois. Tremendo el palo que se pegó. La pelota era de Lazo. Lazo que aflojaba bien. Corre Rafa por esa. Rafa que va con máquina. El máquina llega. Qué bien. Qué versátil es García. Punto, punto de Guille. Muy buena pelota porque aparte le viene desde atrás. La deja pasar. Muñeca. Perfecto poner esta paralela. Imposible para Brascovich que estaba en defensa. Chiri que saca la pelota de Garro. Garro que juega con Filardi. Filardi que lo busca. Uchikov, Uchikov, Uchikov contra el bloqueo. Chegaba la cobertura de Chiri. Bar armando para atrás para Cuca. Uy, qué complicada se la dejaron a Cuca. Este es Brascovich. Brascovich con Uchikov. Uchikov que pega la cobertura de Garro. Y otra vez con Brascovich y otra vez con Uchikov. Punto, punto, punto. Hubo toque, ¿no? Hubo toque de red. Señora, señores. Match ball para UPCN que lo gana 24 a 19. Ahí está. Buena cobertura de Garro. Y después perfecta esta diagonal corta de Uchikov. Muy fuerte. Y toca la red. Sí, sí, totalmente. Cucarse en dos. A ver si lo cierra UPCN. Ahí va Lazo, Lazo, Lazo. La duerme en la red. Lazo la dejó navegando en la red. Punto para Bolívar. Que no se entrega la imagen de Fabián Arboa. 24 a 20. UPCN. Si consigue un punto más, quedará como único líder de la competencia. En el segundo weekend. Va aquí. Se arriesga la pelota de Lazo. Lazo con Brascovich. Brascovich lo busca. Ramos, Ramos, Ramos. Y por el centro. Martín Ramos y por el centro. Le da la victoria a UPCN. El pentacampeón lo gana 25 a 20. El tercero. UPCN 3. Bolívar 0. Sumaba 4 partidos sin poder ganar en esta cancha. Lo hizo UPCN que sigue invicto. Que lo deja sin invicto a Bolívar. Y además alcanza la cima de la tabla de posiciones. Ganó el tercero del mundo. Ganó el pentacampeón. 25 a 18. 25 a 18. Y 25 a 20 para el equipo de Armoa. Sí, José. Un 3 a 0. Sin duda, seguramente, para el equipo de juego mejor. Que fue UPCN. En todos los fundamentales. Como lo dijimos durante todo el partido. Todos los jugadores de UPCN. Jueron realmente muy bien. Seguramente el Río Uruguay seguro se lo lleva, como usted dijo. Y pidió y puso presión desde el segundo set. Pústico. Sí. Pero también, seguramente, Nicolás tuvo un muy buen partido. Se va a llevar el premio por tener el saque más rápido. Más rápido, claro. Después de la pausa, empezamos con la entrega de premios. Señoras, señores. UPCN. Ganó 25 a 18. 25 a 20. 25 a 18. Perdón. Y 25 a 20. Con Uchikov como máximo anotador. Pausa. Y ya venimos desde Bolívar, donde ganó el pentacampeón. Zona Rus. 25 a 18. 25 a 18. 25 a 20. Para el pentacampeón. Para el nuevo líder de la liga. UPCN. Ahora queda líder. 11 puntos. Ciudad queda como escolta con 9. Pero le ha sacado UPCN 6 a Bolívar en la tabla de posiciones. Por eso que hablábamos al comienzo. Una diferencia que por ahí ahora no es importante. Pero que sí sobre el final puede llegar a determinar alguna posición que te dé la ventaja de la localía. Falta una eternidad. Estamos hablando del 29 de febrero. Sí. Fue el más veloz. El saque más veloz. El saque más veloz. Yo creo que si sigue así, Nicolazo, en algún momento se va a tener que mudar. ¿Por qué? Y es porque el lunes pasado se llevó también el premio Banco Nación al saque más veloz de la noche. Empieza a charlar con vos, Marian Nicolazo. Sí, acá estamos con el saque más veloz de Banco Nación. Le damos el premio. Y bueno, felicitaciones, lo volviste a ganar. 113 kilómetros por hora. Vamos sumando un poquito más velocidad. Hola, buenas noches para todos. Sí, la verdad que sí. Muy contento por obtener otra vez el premio al saque más veloz del partido. Muy contento. Y muy contento por la victoria también, que ganamos 3-0 por suerte y ahora estamos primeros. La semana pasada hablaste de lo importante para vos que era empezar a tener continuidad del año que estabas viviendo. Contame un poco cómo fue ganarle hoy a Bolívar acá, que sin duda es la cancha más difícil para ustedes. Sí, la verdad que como decía recién, es una cancha muy difícil para nosotros. Ganamos un partido de fase regular en 7 años y por suerte pudimos ganar el segundo ahora en 7 años. Así que la verdad que muy contento porque también le pudimos ganar en la Copa Cláudia y ahora le pudimos ganar acá también. ¿De qué se trató hoy el triunfo? ¿De la efectividad que tuvieron en ataque? ¿Cómo se sintieron ustedes adentro de la cancha? No, la verdad que nos sentimos muy bien, muy compactos y muy unidos, como muy buen equipo. Y la verdad que nada, muy contento por eso porque venimos jugando bien y espero que sigamos así. Felicitaciones, Nico. No, muchas gracias. Les quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está viendo y a mis amigos. Bueno, Nicolás, el jugador que más presencias tiene en las selecciones menores, las selecciones de base argentina. Bien, Nico, bien, bien, bien. Llevándose el premio Banco Nación al saque más rápido. Otra vez recibiendo la felicitación de sus compañeros. Los números finales de este 3 a 0 para UPCN. Y el análisis del partido te lo cuenta el Twister. Hugo Conte. Ahí están las estadísticas finales. En el saque total, 3 ace para Bolívar, 0 para UPCN. Lo cuidó bastante UPCN. En el ataque, 35 para Bolívar, 45 puntos para UPCN. El bloqueo, 5 en este caso, para UPCN. 3 para Bolívar, error forzado, 25 puntos. Un set entero le dio Bolívar a UPCN. 15 puntos le dio UPCN a Bolívar en errores no forzados. Nicolás se llevó recién el premio al saque más veloz. Pero también estuvo en la terna del mejor jugador del partido. Jugó un partidazo el día de hoy con toques muy buenos. Un solo error en ataque. Uno de los últimos ataques. Y como él decía, y muy buen análisis hizo al final, jugaron como equipo. Jugaron muy bien. jugaron en todos los fundamentales, ayudándose en las coberturas prácticamente de sus atacantes. Y se sentían realmente seguros en cada pelota, en recepción, en ataque. Y muy buena la distribución de Braskovic. Bien, los chicos que saludan. El río Uruguay seguro. Yo en algún... Mirá, acá lo tengo... Pero puso presión. Lo ves que lo tengo anotado, ¿no? Sí, sí, pero puso mucha presión. Uchikov te puse río Uruguay. Ahí dice Uruguay, aunque nos parezca. Sí, hace 46 minutos pasó eso. Más o menos. ¿Vos lo elegiste? Sí, sí. Estoy de acuerdo totalmente con usted. Bien. El búlgaro Uchikov, el río Uruguay seguro, es el mejor del partido. Empieza a charlar con Mariano Saludki. Bueno, acá estamos con el búlgaro Nicolai Uchikov, figura del partido. Ya cada vez el español que va cada vez un poco mejor, ¿no? Sí, un poquito mejor. Este año, sí. Bueno, volvieron a ganar en esta cancha. UPCN hacía mucho que no ganaba. Y para vos es la primera vez que pueden ganar acá en esta cancha. Sí, en Fati, la primera vez, él le aspectaba un partido muy difícil. Por otro lado, 3 a 0, no es un resultado objetivamente bueno, pero nosotros sí, ¿no? Pero acá siempre se juega muy difícil, porque Bolívar siempre está muy en gama de ganar. Hoy tuvieron un muy buen partido en ataque, ¿no? Todo el equipo se destacó muy poco error, digamos, y rotaron muy fácil, hicieron muy fácil el trabajo al armador, al equipo. Sí, esto es lo que apuntamos nosotros, sobre todo en el entrenamiento, en la semana que le pasaste, más o menos por esto, por hacer menos error de lo que hacemos normal. Lo conocés muy bien, Alexiev, todavía se está incorporando al equipo en la lección que terminó de jugar. Con Alexiev, ¿el equipo va a ser mejor todavía? Sí, sí, también. El único problema es que tiene un poquito las cosas con la gamba, que por otro lado no puedo jugar con nosotros. Pero seguramente con nosotros será más bueno, pero nosotros. Gracias, Nicolai. Gracias. Felicitaciones del Premio Río Uruguay Seguros a la figura del partido. Yo te digo una cosa, bueno, habla obviamente un poco italiano y un poco español, pero es excepcional lo de Uchikov. Hace un año y medio, ni siquiera un año y medio que está acá en Argentina y ya está tratando de comunicarse y se comunica de esta manera. Hay un montón de jugadores que están jugando en países con idiomas como el búlgaro, que pueden estar años sin poder decir 10 palabras. Así que, felicitaciones a Uchikov también. Lo que hablábamos hace un rato, ahí veíamos la tabla, UPCN con 11, Ciudad con 9 y esto que decíamos, ¿no? Esta diferencia que ahora le ha sacado a Bolívar de 6 puntos. El próximo martes estamos con Ciudad y con Gigantes a las 9 de la noche con el Escolta y con el equipo de Gigantes del Sur. Y recuerden lo que les dijimos, el 6 de enero vamos a ver.